Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Para mí realmente este tema cambió mi vida, cambió mi forma de pensar, cambió mi dirección. Para mí este tema es muy importante y yo creo que siempre se levanta oposición cuando se va a predicar de este tema. Se levanta oposición cuando se va a predicar un tema que nos va a confrontar, un tema que nos va a hacer reflexionar de cómo realmente está el mundo y qué estamos haciendo nosotros para que ese mundo cambie, porque cada uno somos luz. Y puede que nosotros no tengamos acceso a multitudes o no tengamos acceso a medios para traer una gran transformación a través de un mensaje, pero sí podemos impactar a la persona que está a nuestro lado, a nuestra familia, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Yo creo que la revelación desafía nuestra capacidad de convertirnos en lo que Dios está haciendo y quiere hacer con nosotros. Dios siempre trabaja con personas, con matrimonios, con familias, con ciudades, con naciones. Y vemos muy claro que en la palabra él empieza trabajando con un hombre, Adán, después le da su ayuda idónea, entonces después empieza a trabajar con un matrimonio. Entonces no le funcionó porque pues Adán y Eva desobedecieron. Entonces se salieron del diseño que el Señor estableció para ellos. Después el Señor llama a una familia porque llama a Noé y a Noé hace que construya el arca y lo salva junto con toda su familia. Pero después tampoco le funciona porque los hijos de Noé se desvían del camino, del propósito. Después el Señor llama a una nación que es Israel. Y después de Israel envía a su Hijo Jesucristo. Y lo envía para que todos los que creamos en Él seamos salvos y podamos tener acceso a ese diseño que Él estableció para nuestras vidas. Pero definitivamente para que ese diseño se manifieste en nuestras vidas tiene que haber un cambio de mente. Y ese cambio de mente tiene que estar relacionado con la palabra. Porque la palabra de Dios es el manual que Él dejó establecido para que nosotros podamos tener acceso a una nueva cultura, ¿sí? Porque es una cultura. Y la idea es que nosotros nos sometamos a un proceso de transformación. Pero para que haya una transformación verdadera tiene que haber revelación. Yo no sé si ustedes saben qué es revelación. Yo estuve buscando en el diccionario qué es revelación y encontré esto. Revelación es la manifestación de un misterio o descubrimiento de una verdad por acción divina. O sea, es una manifestación de un descubrimiento. O sea, Dios quiere revelarnos sus secretos. Dios quiere revelarnos sus tesoros. Dios quiere revelarnos la fuente de su sabiduría. Porque cuando nosotros accedemos a esa fuente profunda, a esos tesoros, tenemos la plena convicción de que esos tesoros van a transformar nuestra vida. Esos tesoros van a hacer que los diseños de Dios se acerquen a nuestra vida. Entonces ya nuestra mente va a ser transformada. Y yo siempre he dicho que si yo cambio, cambia mi alrededor, cambia mi entorno, cambia mi situación, cambia mi circunstancia y cambia todo. Y yo siempre tengo esta frase, yo digo que la revelación trae transformación y la transformación trae un resultado. Y ese resultado es la sobrenaturalidad del Señor manifestada a favor nuestro. Jesús dijo, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si la verdad nos hace libres, la mentira nos hace esclavos. Y la palabra dice que el pecado nos esclaviza. Vamos a leer ahora Romanos 6.6, si me pueden acompañar. Vamos a leer un poquito de Biblia, porque la idea es que siempre la palabra que recibimos esté alineada con la palabra del Señor. Romanos 6.6, ¿lo tienes? ¿Qué dice? Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Y puedes leerme también Romanos 6.12-14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces vemos muy claro que eso fue lo que le pasó a Danieva. Léeme por favor otra vez el último versículo que acabaste de leer. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que si nos sometemos al pecado y a la desobediencia, automáticamente nos hacemos esclavos de la condenación que hay en el pecado. Veo. Pero si nos sometemos a la obediencia, entonces nos sometemos a aquel que nos hace libres para tener una vida en libertad en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces por eso nosotros predicamos mucho acerca del cambio de mente. Sí, porque ya nosotros no vivimos como antes. Sí, el Señor nos cambió nuestra cultura de antes. Ya no hay más mentiras, ya no hay más odio, ya no hay más discordias, ya no hay más rabias, ya todo se empieza a transformar según la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces no van a haber miedos, no van a haber dudas. Porque nosotros siempre mencionamos esta frase que nos parece muy tremenda y confrontante, es la fe, la fe es el aroma del cielo, pero el miedo y el temor es lo que se respira en las tinieblas. O sea, cuando a tu vida llega miedo, temor, duda, eso viene de tinieblas, eso no viene del reino. Porque el reino es paz, gozo, justicia. Y el Señor está llamándonos para que nuestra vida sea transformada en ese paz, en ese gozo, en esa justicia. Y sobre todo que haya una transformación de raíz de nuestra vida, partiendo desde nuestra mente, desde lo que pensamos, desde lo que hablamos. La palabra dice en el libro de Apocalipsis que el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de la profecía. ¿Qué es lo que quiere decir la profecía? La profecía llama lo que no es como si fuera. La profecía trae el lenguaje del cielo a la tierra. Eso quiere decir que si en el cielo no hay enfermedad, pues a nosotros no nos toca la enfermedad. Si en el cielo no hay condenación, pues a nosotros no nos toca esa condenación. Si en el cielo no hay crisis, no hay pobreza, pues a nosotros tampoco nos toca eso. Pero muchas veces nos falta alinearlos a la fe en Jesucristo y a la fe en lo que Él dijo. Porque no solo es creer en Él, sino creer a Su palabra y creer a lo que Él dijo. Vemos un claro ejemplo de que Él siempre... Dios siempre quiso a través de la palabra, porque la palabra obviamente es la guía y la brújula que tenemos de Dios para conocerlo y para seguirlo. Vemos que cuando el Señor le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Israel de Egipto, Él le dice, saca a mi pueblo para que me rindan culto. Y Él es específico con esa orden que le dio a Moisés. ¿Para qué? Para que adoptaran una nueva cultura. Porque ellos estaban siendo esclavos de un sistema. Ellos estaban trabajando para Egipto. Egipto representa nuestra vida de pecado. Egipto representa nuestro viejo hombre, nuestros viejos pensamientos. Egipto representa de que estamos esclavos de un sistema. Y el Señor que hace, nos saca de ese sistema y nos introduce al sistema de Él. Entonces Él empieza a enseñarle al pueblo para que se comuniquen con Él, para que lo adoren, para que lo obedezcan, para que dependan de Él. Los introduce en el desierto y el objetivo de Dios siempre fue llevarlos a la tierra prometida. Pero un objetivo muy claro de Dios era cambiarles su cultura. Y por eso es que vemos que ellos dieron vueltas y vueltas en el mismo desierto. 40 años, ellos dieron la misma vuelta. Porque simplemente ellos no avanzaron en su fe. Ellos querían volver a Egipto. Ellos estaban quejando. Vieron que el mar se abrió en dos. Se seguían quejando. Le decían a Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta acá? Y se quejaban. Eso es como cuando nosotros nos quejamos. Pero Señor, ¿por qué está a prueba? ¿Por qué me pasa esto? Yo antes estaba mejor. Y muchos en algunos momentos de nuestra vida nos hemos preguntado eso. Pero entonces ahí estamos actuando como el pueblo cuando se rebeló. Señor, ¿para qué me trajiste al desierto? Yo me voy a volver para Egipto porque eso, al menos allá teníamos comida. Y mira qué tremendo porque ellos empezaron a declarar sobre su situación. Y empezaron a decir, nos vamos a morir de hambre. Nos vamos a morir en el desierto. Y muchos de ellos sí se murieron en el desierto porque empezaron a profetizar eso. Entonces, qué importante es la palabra. Cuando vemos que enviaron unos espías a la tierra prometida, enviaron exactamente dos espías. Diez de ellos trajeron un mensaje negativo. Dijeron, esa es una tierra que está invadida de gigantes. Va a ser imposible entrar a tomar posesión de esa tierra. Pero solo dos de ellos trajeron buenas nuevas de esa tierra. Ellos dijeron, sí, yo creo que sí podemos entrar. Vamos a lograrlo. Entonces, qué tremendo es el poder de nuestra palabra. Y cuando nosotros empezamos a caminar en esa cultura del reino también con lo que hablamos, con lo que decimos, porque nosotros nos estamos moviendo en un sistema y lo estamos adoptando en nuestra vida. En estos días estaba viendo yo un video de unas niñitas que no tienen más de nueve o diez años y estaban bailando un reggaetón en un colegio, pero bailaban con un niñito y hacían unos movimientos espantosos que yo decía, Dios mío, si esas niñas de nueve años están bailando así como están bailando, ¿qué va a pasar en trece, catorce años? O sea, van a embarazar. O sea, eso, terrible. Entonces, nosotros estamos adoptando una cultura donde Dios nos quiere sacar. El Señor dice, adopten la cultura del reino, vivan conforme al reino, vivan conforme a lo que yo establecí. El Señor nos dejó unos diseños, unos paradigmas para que veamos en esa cultura del reino. Vemos muy claro lo que hizo David. Cuando David venció a Goliat, que muchos conocen esa historia, ¿qué fue lo que pasó? No, David se enfrentó al gigante y David, ¿qué le dijo al gigante? Él le profetizó a ese gigante. David no se puso a decirle, ¡qué susto, qué miedo, me va a cortar la cabeza! Así como ese pueblo de Israel, nos vamos a volver a Egipto porque mira, nos vamos a morir de hambre. ¿Qué fue lo que hizo David? Él le dijo, filisteo incircunciso, hoy mismo te cortaré la cabeza y la daré a las aves. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces mira la importancia de nuestras palabras, que estamos hablando, que estamos atrayendo con lo que hablamos. Porque nuestra palabra tiene poder. Y el Señor nos llama para que haya una transformación de nuestra mente primero, de nuestra alma, de lo que sentimos, de nuestras emociones. Y también de lo que sentimos, de lo que pensamos, a lo que hablamos. Porque eso va a ser el reflejo de lo que vamos a recibir automáticamente. Vemos muy claro que cuando el Dios Padre le dice a Moisés, saca a mi pueblo de Israel de Egipto para que me rindan culto. Y lo dijo en varios versículos, en Éxodo 9, en Éxodo 11. Y la palabra culto tiene que ver con cultura. Cuando buscamos el significado de la palabra cultura, cultura es todo un complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres, hábitos, habilidades adquiridos por el hombre. Y cuando nosotros nos ponemos a examinar, por ejemplo, las culturas de los países, vemos que, por ejemplo, tú eres de Venezuela, ¿no? La cultura de Venezuela, que se come, que se baila, cuáles son los hábitos. Por ejemplo, Colombia, el vallenato, que la cumbia, cierto tipo de comidas, ciertos bailes. Entonces, nosotros nos hemos creado y nos hemos crecido en una cultura donde nosotros, para nosotros, es normal muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, yo veía que la gente salía detrás de las imágenes y yo pensaba que eso era normal y que eso era parte de la cultura. Y yo veía que a los toritos los mataban y yo pensaba que eso era parte, que eso era normal. Pero el Señor quiere abrir nuestro entendimiento para que nosotros adoptemos la cultura del reino. Ese es el sueño del Señor. Porque si tú adoptas la cultura y tú eres realmente transformado con esa cultura que el Señor quiere que adoptemos, tú vas a empezar a impregnar todo tu alrededor, tu casa, tu vida, tu trabajo, donde quiera que tú te mueves. Entonces, nuestros hábitos van a ser diferentes. Lo que vamos a conocer ahora, vamos a conocer es a Cristo, su esplendor, su gloria, su luz, su verdad y por ende su manifestación. Porque a medida que crecemos en Él y adoptamos un estilo de vida del reino, vamos a notar que el Señor se va a manifestar cada vez mayormente en nuestra vida. Así como David, David enfrente a Goliat, David era un pastor de ovejas. Pero ¿qué hizo el Señor con David? Lo exaltó, lo puso en lugares de honor. Fue un hombre que le creyó al Señor. Fue un hombre que no se detuvo. La palabra dice que era el hombre con el corazón más parecido al de Dios. Entonces, ¿qué pasó? David tuvo la revelación de adoptar una cultura en Israel. Y él como rey, él adoptó la cultura del reino. Y durante los 40 años que David fue rey, según la palabra y los estudios teológicos dicen que en esos 40 años no hubo enfermedad, no hubo crisis, no hubo ruina. Y todas las personas vivían en función de servir a Dios. Todos vivían en función de servir a Dios. ¿Cuántos músicos tenía David en el tabernáculo? ¿Cuántos músicos? Miles. Y él vivía en función de adorar al Señor. Por eso vemos que en el libro de Hechos, el Señor se revela a los apóstoles. Y el Señor dice que quiere que sea reconstruido el tabernáculo caído de David. Sí, porque el Señor anhela eso, que nosotros establezcamos esa comunión con Él, que escuchemos Su voz, que seamos guiados por Él. El Señor quiere hablarnos. El Señor quiere no solo que le hablemos, Él quiere hablarnos. Pero para Él poder hablarnos, Él necesita que nosotros tengamos un espíritu sensible para escuchar Su voz. Él quiere hablarnos, Él quiere dirigirnos, Él quiere guiarnos hacia toda verdad, hacia toda justicia. Porque solo cuando somos guiados por Él, nuestra vida va a ser diferente. Solo cuando somos guiados por Él, vamos a tener menos riesgo a caer en los errores. Él quiere darnos una plenitud de vida en todas las áreas. Porque Él dice que así como prospera nuestra alma, prospera nuestra vida. Vemos muy claro que cuando nosotros desarrollamos ese hábito del reino en nuestra vida. Y yo quiero que me ayuden a buscar Éxodo 11, versículo 7. Mientras que les voy diciendo. Entonces, Él quiere que nosotros adaptemos esa cultura. Y vamos a ver muy claro lo que Dios dice. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando empezamos a adoptar esa cultura? Éxodo 11, 7. Dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. No es la romana. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Léeme esa última parte. Él hace diferencia entre quienes? Él hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. O sea, Él hace diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos. Y Él es específico. Porque nosotros somos el pueblo injertado de Israel por medio de Jesucristo. La palabra lo dice. O sea, que nosotros tenemos derecho a las promesas. Pero el Señor quiere que vivamos en esa cultura. Vamos a leer Éxodo 8, 23. Gracias, Señor, porque sabemos que Tú estás aquí, que Tú nos estás hablando, Señor. Sabemos que eres Tú, Señor. Éxodo 8, 23. ¿Lo tienes? Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. O sea, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Y vemos algo que hizo el Padre. El Padre, o sea, Él trató tantas veces de desfilear el Faraón que dejara salir a su pueblo. El Faraón tenía su corazón endurecido. Y un momento, un momento en el que Moisés le dijo al Faraón. Si no dejas a salir al pueblo, se van a morir todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo tu primogénito. Y el Señor que le dijo a Moisés. Dile a mi pueblo Israel que ellos pongan en sus casas un tintel de sangre en todas sus puertas. Para que el espíritu de muerte no entre y no toque a sus primogénitos. O sea, el Señor tiene especial cuidado con sus hijos. Por eso nosotros tenemos que tener la seguridad de que nuestra familia está guardada para el Señor. De que podemos vivir en sus promesas creyendo de que nuestros hijos van a llegar a Él. De que nuestra familia va a conocerlo a Él. Porque Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Y Él es específico cuando dice que Él hace, o sea, que Él hace diferencia entre su pueblo y entre los que no son su pueblo. Vamos a leer Malaquías 3. Malaquías 3, capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de Él para que los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Fíjense. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos que les sirvan. O sea, dice que somos especial tesoro para Él. Y el Señor siempre nos está llamando a que nos volvamos a Él, a que nos alineemos a Él, a su palabra. Y ahorita acabé de poner un comentario en el Facebook que decía que no importa quién nos trae el mensaje. Lo importante es tener nuestro corazón abierto para lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Porque el Señor puede usar un burro para hablar a un profeta. Y lo importante es saber que el Señor nos alinee con su palabra conforme al propósito que Él tiene establecido para nuestras vidas. Pero lo más importante hoy es que nosotros tengamos esa fe y que nosotros adoptemos esa cultura y que empecemos a cambiar. Yo he escuchado en estos días un señor que él es un cineasta. Y él decía que él hacía solo películas cristianas. Él dijo, yo hago películas cristianas o películas que edifiquen. Y de pronto él contó la experiencia de que él conocía a un hombre que era dueño de unos teatros de cine. Y que él le preguntó a ese dueño, que era creyente también, y él le dijo, ¿por qué tú no pones solo cine cristiano? Y que el dueño del teatro le dijo a él, le dijo, pero no hay, no hay suficiente material, no hay cine, no hay películas, no lo hay. O sea, ¿qué pasaría si todos ponemos los dones al servicio del reino? Dime si el mundo no cambiaría. O sea, si todos los que hacemos música cantamos para Él, lo exaltamos a Él, lo traemos mensajes de edificación, ¿qué pasaría si nosotros realmente podemos afectar el mundo? Bueno, ahora vamos a ir a la escritura, vamos a buscar en el libro de Efesios 4. Vamos a leer Efesios 4, versículo 22. Dale, léelo por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ok, entonces dice que con respecto a la vida que llevábamos, tenemos que quitarnos la vieja naturaleza, y vestirnos con un ropaje nuevo que nosotros adquirimos cuando empezamos a caminar en Cristo. Sí, entonces eso tiene que ver con ese cambio de mente, y ahí también menciona nuestra mente, que nosotros tenemos que empezar a hablar lenguaje de reino, ya no tenemos que hablar lenguaje de rechazo, ya no tenemos que hablar lenguaje negativo, ya no tenemos que hablar lenguaje de temor. La palabra no puedo se tiene que eliminar de nuestro vocabulario, por completo, porque la palabra tiene poder y lo que nosotros hablamos es lo que nosotros estamos atrayendo a nuestra vida. La palabra de que nadie me quiere, que yo no valgo nada, entonces yo creo que cuando una persona dice que no vale, está ir respetando la sangre de Cristo, porque es que Jesús murió en la cruz por todos nosotros, Jesús murió en la cruz para darnos una nueva vida, entonces cuando una persona se rechaza y se victimiza, entonces está diciéndole Señor, yo no valgo nada y lo que tú hiciste no valió nada, entonces hasta qué punto vamos a dejar que el enemigo nos afecte nuestra identidad, que el enemigo venga a ponernos en nuestra vida rechazo, entonces el Señor quiere que nosotros adoptemos esa nueva cultura, que nosotros tengamos un pensamiento totalmente renovado, un pensamiento de fe, de fuerza, de ganas, de firmeza, de seguridad, de saber que somos criaturas creadas a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y que sólo con que tú veas la inmensidad del cielo, tú vas a decir cómo soy yo de importante, que Él mismo que creó este cielo y extendió esos males me hizo a mí, pensó en mí y cuando leemos en el Salmo 139 dice que Él escribió cada uno de nuestros días, desde el vientre de nuestra madre Él nos escogió y desde ahí Él escribió un diseño para cada uno de nosotros, pero qué pasa, cuando nosotros adoptamos la vieja naturaleza, el viejo lenguaje, la negatividad, la victimización, en ese momento nosotros estamos arropando nosotras con la vieja naturaleza, entonces nos estamos devolviendo atrás, a Egipto, entonces el Señor quiere que adoptemos esa cultura, entonces mira qué tremendo porque vemos muy claro que la iglesia actual se ha distorsionado, nosotros cuando leemos en la palabra, vemos en el libro de Hechos 4.17 en adelante, vemos realmente cómo fue la iglesia primitiva, la iglesia que dejó establecida a Jesucristo a través de sus apóstoles, la iglesia funcionó como Jesús la dejó establecida esos primeros 300 años, de ahí para acá se empezó a alterar, cuando llegó esa fusión con Roma se distorsionó, esa cultura se deterioró, porque qué pasó en el momento en el que el cristianismo pasó por Roma, y toda esa sustancia fue la que vino hacia el cristianismo, hacia donde estamos nosotros, de Occidente, entonces el Señor quiere que nosotros volvamos al origen, el Señor nunca estableció un formato de servicio, o sea, el Señor nunca dijo que tenía que hacer tres canciones, dos canciones de alabanza, una de adoración, una prédica para el diezmo, otra prédica y se acabó el servicio, no, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos muy claro cómo eran las reuniones que hacía la iglesia primitiva, decía que se reunían todos los días, que unánimes buscaban la presencia del Señor, que adoraban al Señor con cánticos nuevos, con salterio, con danza, con gozo, que levantaban las manos, ellos no estaban pensando ni mirando el reloj, ellos vivían realmente para el Señor, y vemos que la manifestación del Espíritu Santo era sobrenatural, vino el Pentecostés, vinieron las lenguas, las lenguas eran lenguas de verdad, no era uno enredajo, las lenguas eran, porque ahí decía muy claro, que los nativos que estaban ahí escuchaban hablar a los apóstoles en sus lenguas originales, o sea, el Señor trajo lenguas de que hablaban hebreo, el que no hablaba hebreo lo habló, el que no hablaba inglés lo hablaba, esas eran las reales lenguas que trajo el Señor, y ese fue el verdadero diseño, pero todo eso tenía que ver con la santidad que ellos tenían, con el estar ellos apartados de la cultura del reino, vemos muy claro, por ejemplo, en los judíos, ellos son una cultura súper organizada, los judíos entre ellos se unen, se ayudan todos con todos, si alguien está en una crisis entre todos reúnen, o sea, tienen como unas bonificaciones dentro de los templos, le prestan para que monten negocios, o sea, es increíble cómo funcionan ellos, pero yo, o sea, me parece increíble y terrible cómo somos de divididos los cristianos, y los cristianos, te voy a decir, no son sino números, pero no hay una organización, porque hay un montón de denominaciones que no están escritas en la Biblia, o sea, en la Biblia, o sea, que los bautistas, que los pentecostales, que estos, que los otros, no, solo, o sea, somos seguidores de Cristo y ya, o sea, hay una palabra, una sola palabra y está la que nosotros seguimos, por eso yo, mi esposo y yo, y el ministerio que tenemos, nosotros no tenemos denominación, nuestra denominación es Jesucristo y su palabra, nosotros seguimos estos parámetros, y nosotros no nos amoldamos a tradiciones de hombres, nosotros no nos amoldamos a lo que dice la palabra, porque la palabra dice que no nos dejemos engañar por filosofías, ni por tradiciones de hombres, sino que sigamos el diseño de la palabra, mire, yo les aseguro que una vez empecemos a alinearnos en todos los campos de nuestra vida, en ese diseño, nuestra vida va a ser cambiada, transformada, diferente, vamos a ver la manifestación del Señor como nunca, como nunca la hemos visto antes, para eso son estos grupos, porque en estos grupos se les instruye conforme a la palabra, en estos grupos lo que vamos a hacer es crecer, porque la palabra decía que los apóstoles crecían unánimes, se reunían en casas, algo muy importante, la palabra dice que el Señor no habita en templo hecho de manos de hombres, o sea, el Señor está ahora aquí, porque Él dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él, sí que ese Señor más adelante nos quiere dar un templo, y bueno, de pronto, pero no nos vamos a limitar, nosotros aquí estamos congregados, no necesitamos de un templo para decir que estamos congregados, nosotros aquí estamos congregados, nosotros aquí estamos haciendo una iglesia, nosotros aquí estamos haciendo un servicio, porque estamos haciendo exactamente lo que dice la palabra, el problema es que muchos creyentes no han hecho de su fe su cultura, o sea, nuestra fe tiene que ser una cultura, cuando vemos que en el libro de Efesios, ¿tienes Efesios 4.17? o sea, ahí habla nuevamente de nuestra transformación de la mente, o sea, de pensar cómo piensa el reino de Dios, porque si nos transformamos a nosotros mismos, entonces nuestros hijos también serán transformados, nuestro entorno será transformado, nuestra familia será transformada, nuestra nación será transformada, nosotros tenemos que empezar a dar ese ejemplo de esa gloria a nuestro alrededor, y también desarrollar un poquito el amor por las almas, por las personas que están allá afuera, porque muchas personas están pasando situaciones difíciles, por culpa de su pecado, por culpa de su ignorancia, no es culpa de nadie, es porque simplemente cuando tú vives en el diseño, y ese diseño se te revela a tu vida, tu vida va a ser transformada, va a ser cambiada, vas a tener el trabajo que quieres, vas a tener la bendición que quieres, vas a ver que todo se va a empezar a abrir, vas a ver que todo se va a alinear a tu vida, y que la vida se va a abrir para que tengas una plenitud, entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a dar el paso ya aquí, con lo que tenemos, no tenemos que esperar a que seamos famosos, no tenemos que limitarnos, porque todo el tiempo estamos sacando excusas, cada uno puede transformar a la persona que está a tu lado, que está con el que estudias, con el que trabajas, no necesitamos llenar un estadio para, o tener fama para lograr una transformación, si tú mismo te transformas, tú vas a ver que vas a empezar a transformar todo a tu alrededor, y todo, entonces mi pregunta hoy para ustedes es, ¿cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés? Esa es mi pregunta de hoy para ustedes, y yo quiero que ustedes reflexionen, y la analicen, ¿qué legado van a dejar ustedes cuando ya no estén? ¿Cómo lo van a recordar sus hijos, sus nietos? Que digan, mi abuelo, mi mamá, ¿qué hizo? ¿Cómo quieres que te recuerden, tus hijos, tus nietos, tus amigos, las personas que dejas aquí? Otra pregunta, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Para mejorar el mundo? ¿Estás aportando a que sea un grano de arena? ¿Qué estás haciendo hoy para que el mundo sea mejor? ¿Para que Jesús sea más conocido? Otra pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a empezar a hacer? Esas son mis preguntas para hoy, y yo sé que no son preguntas que salen de mí, sino del Señor. ¿Qué vamos a hacer para que el mundo sea mejor? Porque el mundo afuera cada vez está peor. La ideología de género, los niños están viendo unas cosas terribles que antes no veían. Es terrible porque ver niños que están confundidos, que no saben si van a ser mujer o hombre. Terrible. Los niños no saben qué hacer, cómo moverse, porque ven la influencia de los medios. Ven las artes, la música, el enemigo está metido en todo. Hace poco estuvimos en Universo y vimos un montón de jovencitos, de adolescentes y de niños vestidos como Harry Potter. O sea, el ídolo de ellos es Harry Potter, en vez de ser Jesucristo. ¿Ustedes saben todo lo que hace Harry Potter? Él hace brujería. Él está metido en el ocultismo, en la oscuridad, de frente. Pero los niños están siguiéndolo porque ellos muestran y el enemigo sabe mostrar todo de una manera en que despierta la curiosidad. Nosotros tenemos tanto para mostrar del reino, los ángeles, el Espíritu Santo, la revelación, la profecía, las promesas, tantas herramientas que el Señor nos ha dado, pero nosotros estamos aquí dormidos y el mundo afuera se está perdiendo. Y cada día almas y almas y almas se van al infierno. Gente, ¿ustedes saben cuánta gente se suicida todos los días? Investíguenlo. ¿Cuántas personas se suicidan todos los días? ¿Cuántos divorcios hay todos los días? Imagínate que yo estuve hablando hoy con una persona que es multimillonaria y se quería suicidar. Pero entonces si el Señor te llevó a esa persona para que tú seas luz... Claro que le dije, claro que le hablé. Amén. Es la palabra. Porque el Señor llenará nuestra boca. Llenará nuestra boca. Porque mira, muchas personas... Ahorita veíamos un video de Robin Williams. Robin Williams se suicidó. Y uno dice, un hombre con dinero, con éxito, con todo a su favor. Y porque ese sí, sí, sí. A nosotros siempre decimos eso. Siempre lo repetimos. Porque es que ese es el ejemplo más claro de que la vida sin Dios no es nada. De que la vida sin Dios es vacía. De que puede haber dinero, pero ahí no hay nada. Sin Él no hay nada. Pero el Señor, ¿qué quiere ahora? Él quiere que seamos transformados y que entremos a una reforma. Porque el Señor está trayendo una reforma para este tiempo. Y para eso Él los trajo a ustedes aquí. Y si ustedes hoy están aquí, escuchando este mensaje, es porque el Señor quiere traer transformación a cada una de sus vidas. Es porque el Señor los está confrontando a decirles, ya no es como antes. Todo va a cambiar. Cambia tú. Cambiará tu vida. Cambia tu mente. Tu forma de hablar. Tu forma de pensar. Tu forma de actuar. Hagamos todo como para el Señor, dice la palabra. No nos quejemos. No nos victimicemos. Llenémonos del amor de Él para con los demás. Porque yo creo que ese es en el área en el que más nosotros fallamos. Por lo menos yo, hasta qué punto yo pueda tener la misericordia del Señor. Para amar al que yo no amo. Porque es que la persona al que yo no amo, el Señor sí la ama. Y el Señor dice, aménselos unos a los otros. Bendigan a los que los persiguen, a los que los maldicen. Denles, bendígalos. Y hay que darlos, o sea, dar la milla extra. Y el Señor quiere que nosotros vivamos de esa manera. Para que veamos su mano poderosa sobre nuestras vidas y su manifestación. Bueno, yo creo que vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar. Y vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle al Señor. Teremos nuestros ojos. Y vamos a decirle, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque no queremos dar un paso si tú no nos guías, Señor. Queremos estar en el centro de tu voluntad. Queremos alinearnos, Señor, a la cultura del reino. Y queremos que tú nos guíes, que tú nos des ese diseño, Señor, que tú has creado para nuestras vidas desde la fundación del mundo. Señor, aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Señor, tú nos escogiste. Aún desde ahí, desde la oscuridad de la matriz de nuestra madre, tú nos pusiste nombre, Señor. Y tú escribiste nuestros días, Señor. En este momento, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que reveles ese propósito por el cual tú nos creaste. Que nos ayudes a llevar a cabo esa misión para la cual tú nos trajiste a esta tierra, Señor. Que nos ayudes a llevar a cabo, Señor, esa misión conforme a los dones, a los talentos que has puesto en nuestras manos, Señor. Y que podamos llevar tu mensaje donde quiera que estemos, Señor. Y que donde quiera que nos paremos nosotros seamos luz en medio de tinieblas, Señor. Y que la persona que está a nuestro lado pueda ver tu luz en medio de nuestros ojos, en la forma como miramos, en la forma como actuamos, Señor. Y que puedan ver que tú estás dentro de nuestras vidas, Señor. Porque la palabra dice que ya no somos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Y ya tú vives dentro de nosotros, Señor. Porque cuando nosotros hemos muerto a nuestra vida pasada, hemos nacido en ti, Señor. Hemos resucitado contigo. Porque si en la cruz dejamos nuestros pecados y nuestra vida pasada, también resucitamos contigo a una vida de gloria, a una vida nueva, Señor. Señor, ayúdanos a querer más de tu presencia, ayúdanos a querer más de ti, ayúdanos a querer estar impregnados de lo que tú quieres entregarnos. Y abre nuestros oídos para que podamos escuchar lo que tú quieres, Señor. Para que podamos estar, Señor, en el centro de tu voluntad, amado Señor. Señor, sabemos, Padre, que tú hiciste esta cita, que cada una de las personas que estamos en este lugar, tú la citaste. Porque ese eres tú, amado Señor. Tú eres un Dios romántico, un Dios detallista, un Dios misericordioso, lleno de perdón. Que estás ahí con los brazos abiertos para recibirnos siempre y para decirnos, tengo más para ti, tengo más para darte. Ayúdanos, Señor, a agradarte con nuestra vida, con todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a derramar nuestro corazón siempre delante de ti. Y que nuestra vida sea un hábito, Señor, que te agrada. Que sea un hábito adorarte, que sea un hábito obedecerte, que sea un hábito conectarnos contigo. Que sea un hábito, Señor, hablarte y escucharte en todo momento, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra y en el centro de tu voluntad. Gracias, Señor. Amén.